Hoy vamos a ver 10 plugins gratis que van a ser útiles para tu servidor. Command Buttons es un plugin que te permite agregar comandos a los bloques aparte de otras propiedades. Por ejemplo, si pongo un tronco aquí en medio y quiero que al darle clic derecho a este bloque se me teletransporte al spawn, que es allí, pues tendría que estar mirando al bloque mientras estoy escribiendo barra Command Buttons, Create y vamos a poner el nombre del comando, ¿vale? Por ejemplo, comando 1. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Y se nos abrirá un menú donde podremos personalizar la ubicación, ¿vale? Y también como podéis ver el bloque, el permiso, si se va a necesitar tener un permiso o no, un cooldown, ¿vale? La duración del cooldown y además el tipo del cooldown. Y como podéis ver, si vamos clicando, podemos pasar entre Global, o sea, que el cooldown sea global, que se aplique a todos los jugadores, o que sea por jugador, que si un jugador le da clic, se tenga que esperar unos segundos, pero que otro jugador pueda venir a darle clic inmediatamente. También podemos ponerle un coste si tenemos un plugin de economía, como por ejemplo, Bout o Mandos, que se envíen mensajes al momento de pulsar el bloque o directamente borrarlo. Simplemente para agregar un comando, vamos a pulsar aquí y tendremos que escribir el comando. En este caso, voy a escribir mvtp world, ¿vale? Para que se mete el transporte al spawn. Y importante comentar que si ponemos un asterisco aquí delante, pues va a hacer que el comando, en lugar de estar ejecutándolo el jugador, lo va a estar ejecutando la consola, ¿vale? También podemos usar placeholders o, si nos hemos equivocado, podemos darle a cancel. En este caso, voy a poner simplemente esto. Y como veis, si yo ahora le doy clic derecho, pues soy teletransportado al spawn. Random Challenge es un plugin que agrega retos aleatorios a tu servidor y que se van a ir activando de forma automática, aunque también lo puedes empezar tú un reto en específico, ¿vale? Simplemente tenemos que escribir Random Challenge y podremos, por ejemplo, si queremos empezar un reto específico, por ejemplo, de pescar, podríamos hacer esto así y empezaría, como veis, ya el reto. Y evidentemente, el que ganase primero se llevaría un premio. Además, puedes configurar estos premios y, además, los retos. Así que, bueno, me ha gustado bastante este plugin, pasemos al siguiente. Rotating Items es un plugin que te permite crear displays o hologramas con ítems rotativos. Para que lo veáis, vamos a configurarlo ahora rápidamente. Voy a poner que aquí esté rotando una espada de diamante, ¿vale? Y, pues, bueno, tendremos que tenerla en la mano, ¿vale? El ítem que queremos que esté rotando. Y tendremos que escribir Barra Rotating Item, Create y vamos a ponerle ahora un nombre. Voy a ponerle espada, por ejemplo. Y, como veis, ya se ha creado. Bueno, de hecho, voy a moverlo un bloque más arriba. Simplemente con el comando Move Espada, ¿vale? Y así, pues, va a estar aquí arriba y va a estar un poco mejor, la verdad. Vale, ahora mismo, simplemente está esto. Se puede modificar también la velocidad en la que está rotando. Como podéis ver aquí, Set Speed, ¿vale? También podemos modificar el tamaño con Set Size. Podemos cambiar el ítem si es que nos hemos equivocado. También podemos cambiar la dirección de la rotación. Si no nos gusta que esté rotando de esta manera, podemos invertirla. Y, además, lo que me ha gustado es que podéis poner comandos, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer que, al darle clic, yo diga algo, ¿vale? Por ejemplo, Say Hola, ¿vale? Y, como veis, pues, estoy diciendo algo por el chat cuando le hago clic derecho. Inventory Stacks es un plugin que te permite modificar la cantidad de ítems que puede haber dentro de un mismo stack. Y esto lo puedes ir haciendo por cada uno de los ítems o, al menos, categorías de ítems. Por ejemplo, he puesto en la configuración que las pociones puedan llegar a stackearse. O sea, que el stack sea de 32 pociones a 32 pociones, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora recojo estas botellas de agua, como veis, están stackeadas a 29. Podría hasta llegar a poner tres botellas más aquí y ya luego sí que no podría. Eso sí, tener en cuenta que solo funciona si tiráis los bloques en el suelo, ¿vale? O los ítems en el suelo. Porque si yo ahora lo separo y lo intento poner en el mismo stack, como veis, no acaba de funcionar del todo bien. Inmedia es un plugin muy sencillo que permite a los youtubers o streamers que estén dentro de tu servidor hacer publicidad del vídeo que hayan subido o del stream que estén haciendo. Simplemente este plugin agrega el comando barra vídeo y simplemente si pegamos el enlace del vídeo y lo mandamos, como veis, va a mandar un mensaje de que yo he subido un vídeo y si le damos clic aquí podremos ir a ver el vídeo. También podremos escribir barra stream y el enlace de nuestro canal y pues se mandará un mensaje a todo el servidor diciendo que, bueno, que estamos streameando en Twitch y lo mismo, si le damos clic podremos ir a ver el stream. También podemos publicitar nuestro Discord, ¿vale? Simplemente escribiendo Discord y poniendo el enlace del Discord y el Telegram. Realistic Weather es un plugin que te permite vincular el clima de tu servidor o de un mundo en tu servidor a una ubicación real del planeta Tierra. Simplemente tendréis que abrir el archivo data.txt de RealWeather, luego buscar OpenWeather API y crear una cuenta, también crear una clave de la API, ¿vale? y ponerla en el archivo de data.txt y luego se tendrá que especificar la latitud y la longitud de la ubicación del mundo real que se quiera estar mirando el clima que hay en ese momento. RegionBlocker es un plugin que te permite bloquear a los jugadores que estén conectándose desde un país en específico. Por ejemplo, si no quieres que los canadienses entren a tu servidor, pues los puedes bloquear. Simplemente para empezar a bloquear jugadores de países tendremos que ir a la config de RegionBlocker y poner aquí las iniciales de cada uno de los países. Por ejemplo, por defecto viene que los franceses no puedan entrar y podríamos poner CA para los canadienses. Tendríamos que guardar el contenido y reiniciar el servidor. QuickSafe es un plugin que puede ser muy útil si estás hosteando el servidor en tu PC o si estás en un hosting que no te permite hacer copias de seguridad, ya que QuickSafe es un plugin bastante completo que te permite crear copias de seguridad. Puedes especificar dónde se va a guardar esta copia de seguridad. Se puede hacer copias de seguridad automáticas de los mundos. Puedes escoger también el límite de copias de seguridad que se va a poder hacer en el servidor, ¿vale? Para que tampoco se te pete el almacenamiento y tal. Ya veis que bastante completo el plugin, al menos tiene las características que nos podríamos esperar de un plugin de copias de seguridad. TensorNIC Plugin es un plugin que te permite configurar qué palabras no van a poder estar en el nombre del jugador porque si lo están no va a dejar entrar el jugador al servidor, ¿vale? Así que podrás mantener un espacio respetuoso gracias a este plugin. Evidentemente, las palabras prohibidas las puedes poner en config.yml. De hecho, lo tienes que hacer. Y como veis, pues bueno, tiene las principales palabras ya por defecto que en inglés serían inaceptables tenerlas en nombre de usuario. Ecstasy Joiner es un plugin que te va a permitir modificar el texto que va a aparecer en el chat cuando un jugador entre al servidor. Como podéis ver, esto es la configuración y es muy fácil de personalizar. Simplemente se tiene que especificar el mensaje que va a aparecer, el sonido que va a sonar y el permiso que tiene que tener el jugador para que suceda esto de aquí. Como veis, podéis crear varios tipos de joiners, ¿vale? Que lo llama el creador. Y pues bueno, podéis personalizar, por ejemplo, por default se va a mandar esto de aquí. Si entra un VIP, pues te va a mandar esto de aquí. Si es premium esto de aquí o si es administrador, pues directamente este mensaje y este sonido. Y si te has quedado con ganas de conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top plugin. ¡Nos vemos allí!